Feliz Navidad Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también Para ti bendiciones donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también La Virgen se está peñando Entra cortina y cortina, sus cabellos son de oro Y el peiné de la cafina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y temiendo en el roberto Los angelitos cantando Y el roberto florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de agua Con un poquito de agua Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Que nuevas me traes Que nuevas me traes Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a Dios Asómate a la ventana ¿Por qué Por el que están haciendo Por el que están haciendo Dios Un niño que nace Niño que nace Como a Dios Mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor Que en todos los hogares del mundo En estas Navidades Reine la paz Y la unión y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Gloria, Dios, la gran excelencia, tú eres niño Jesús, tú eres niño Jesús. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un mil de portar. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándola está de rodillas todos vamosle a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve, que cayendo está hay el pobrecito, que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas, tendidita está hay el pobrecito, como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuqui Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén vienen a adorar al niño que ha nacido ya La Virgen de San José, nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño que ha nacido ya La Virgen de San José, nos reciben con cariño, los pastores de Belén vienen a adorar al niño que ha nacido ya Tres reyes vienen a adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén vienen a adorar al niño también, sus viven ya La Virgen de San José, nos numero 21 goals que ha nacido ya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Qué linda, amigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Llevemos al portal la música y la danza, llevemos al portal, llevemos cinta danza allí. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, con vida nos unimos. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Yo le llevo a mi bien leche, queso y piñones, y también un panal de ricos rejezones allí. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, con vida nos unimos. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel, el Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. M pluck your apoyo de la yale Manuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Manuel. Los niños cantores vamos a cantar Un año que pasó nunca de la Navidad Los niños cantores vamos a cantar Un año que pasó nunca de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al grito son buenas Al pobre y al grito son buenas El ritmo que suena lo mismo que así El ritmo que suena lo mismo que así Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad 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 Hoy está en el que se ve, ya llegaron los sapones Las ovejas de enganada, abandona sus 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 sapones ¡Gracias! 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 Uriah Chanko 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 AudioJungle 功率 プリンソース ムーン ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!